Hoy mostramos a ustedes el reto prehispánico de las deidades del agua, que con la evangelización se convirtieron en el ritual a la Santa Cruz de Venda y la Santa Cruz de la Veñe. Comenzando con la llevada de la Santa Cruz hacia su lugar de origen, los peregrinos parten de la casa de los mayordomos en turno hacia las ermitas, ubicadas en los límites de la población. Son poco más de seis horas de camino. Ahí sale a ese encuentro una de las deidades. En este momento se realiza el saludo de la cruz. Durante su recorrido, los creyentes dueños de los ranchos por donde pasa esta colectiva ofrecen posada para un breve descanso y reciben con fe a la Santa Cruz. Agradeciendo con collares de Gichachi todas las bendiciones recibidas, reparten bebidas y alimentos para continuar su peregrinar. En la ermita, con fe y devoción, se realizan los ritos de limpia y de pasar la vela. Momento en el cual los padrinos piden la intersección de la Santa Cruz en favor de sus aijados. Para su salud, bienestar y prosperidad, creando los respetables lazos del compadrasgo y apadrinamiento. La Cucú Guiñacabe. Quienes ofrecen mandas en pagos por las bendiciones o favores recibidas de la Santa Cruz. Estas las realizan amasando hijados en la compañía de sus padridos. Así comienzan los festejos que dan parto a las marquescuosas velas de Juchitán. Las más antiguas, las cuales se realizan en el marco de las fiestas titulares en honor a nuestro santo patrono San Vicente Ferrer. En los meses de abril y mayo, tradiciones y costumbres que morirán el día en que muera el sol. Dirán y Zapte, Yigate y Lugubichaca. ¡Viva el séptimo internacional de los andinos! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! ¡Gracias! 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 Ha iniciado la noche más esperada Todos los mercadores ofrecen esta fiesta en el corazón de la séptima sección Es tan grande la vela, que dos reinas serán coronadas Para celebrar el don de esta fiesta tan esperada ¡Viva la Santa Cruz Busebenda! ¡Viva la séptima sección! ¡Viva la Santa Cruz! 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 ¡Viva la Santa Cruz Busebenda! ¡Viva la Santa Cruz! 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 Gracias por ver el video